Deja que te explique una cosa Cada vez que vienes aquí y me interrumpes Pierdo la concentración Entonces me distraigo y tardo mucho tiempo en volver a coger el hilo ¿Comprendes? Sí ¿Serás capaz de entenderlo? Sí Bien, ¿por qué no empiezas ahora mismo y dejas ya de joder? Bien, bien yo, del distrito a Cuernavaca Vuelva de donde vino, que no ve que desconcentra Regrese a sus banquillos donde los tontos se sientan No me digan, yo puedo ser un escándalo Que 24 games y solo rapea los sábados Sánganos, viajamos por la república No solo hacemos rap, idiota, creamos música Nunca será rapstar, no aprenderá a sonar Deja el micrófono en paz Vuelos de freestyle y estado de ebriedad Que andando fluye y sandeú, la, 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 la Hola, tu ídolo, no más que se te olvida Hoy me atacas, tengo pruebas, ¿qué pagabas mis bebidas? ¡Saya! Tú, que hay alguien, ¡saya! Que no encuentro bufatas, pa' gargantas de mi talla, rapero ¿Qué es? Un consejo a cuatro vientos, no me la chupé tanto Su novia sigue el ejemplo Cuerna, distrito federal, y no voy señal Y de tu boca escucho bla, 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 bla Y no voy señal, Cuerna, distrito federal Todo lo nuestro suena para... Espero que tú me alcances, eso nunca pasará Deje de estar hablando si usted jamás ha hecho rap Y es que este cabrón, sabes que no tiene stop Es fácilmente con estilo Versos en tu cara, escupe Disculpe, que tengamos más estilo Tú sabes que es la verdad, por mis poros yo lo destilo Distinto, nunca sueno como los demás Es que eso, soltar la metralla, no hay ni idea Es que nunca me voy a callar Que te prefiero el público, no sé por qué lo dices Casi nunca me has sabido, tus amigos son los que te siguen Me cago de la risa en tu face como esponja Bob Con el micro soy canseco y conecto un honro Sigue admirando con el odio que me tienes Mientras sueltas una rima, sabes que yo suelto cienes Me largo de aquí, dejando yo lo esencial Esta sí es buena, conecta alfa, omega con señal Fuera distrito federal, y no voy señal Y de tu boca escucho bla 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 Fuera distrito federal, todo lo nuestro suena para Que soy mejor, yo soy el ordi, como no Si traigo flow y no me voy, porque les doy cual espada de Roy ¿Y qué van a hacer con tanto poder? No van a poder, esto los va a joder Para hidar y no disparen, salen males pa' que cales Los que valen, paren, suena, objetivos rivales Pasa al frente, formen fila, y cuidado si te sales Agarren esta bala boca, es uno de sus tutoriales Estoy experimentado y al ritmo se va acoplando Usted toque antes de entrar, que hay adultos rapeando Y dígame saluda, aún sin ningún estornudo No está Cristo pa' darle su abrancazo, que sea mudo Llega tarde y la asistencia y cargue con su formulario Perdonen que sea grosero, es parte de nuestro tema Escriba todo lo que sienta al escuchar esta base Puede irse en paz, ha terminado la clase Afa Omega, 6, 5, 3, 2,000 huevos Gino, señal, puro Emotion Records